Señor Conductor, váme a ser esa tierra y cómbreme en la botella Vamos a beberme estrella, vamos a beberme estrella Vamos, si puedo con todo, perdón de mi tristeza ¿En qué cabeza cabe tanta confusión? Si le he pegado ya tres puertas al planeta Pero aún está, mentira en mi cabeza Comiéndose el centro de mi razón Las pocas neuronas que me dejó Haciendo mentiras al corazón Volviéndome un loco, siento mi sol Volviéndose el centro de mi razón Las pocas neuronas que me dejó Haciendo mentiras al corazón Volviéndome un loco, siento mi sol Señor Conductor, dígame que ropa será mejor Hola Música